Oh hijo del ser Tú eres mi lámpara y mi luz está en ti Obtén de ella su resplandor y no busques a nadie sino a mí Pues te he creado rico y he derramado generosamente mi favor sobre ti Música Oh hijo del ser Tú eres mi lámpara y mi luz está en ti Obtén de ella su resplandor y no busques a nadie sino a mí O esté creado rico y he derramado generosamente mi favor sobre ti Música Música